Hoy vamos a hacer un top de 6 boot animations para nuestros teléfonos de Xiaomi. En este caso voy a utilizar un teléfono de Poco, el Poco X3 NFC, ya que muchos me están diciendo Fer, ¿por qué no haces videos con teléfonos de Poco? Pues hoy es el día. Así que si quieres saber de qué se trata, no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cambiar el boot animation o la animación de inicio de nuestros dispositivos. Para este ejemplo voy a utilizar teléfono de Poco, aquí pueden ver el único Poco que tenemos en el canal, el Poco X3 NFC, mi teléfono y ahora vamos a ingresar a la aplicación de temas bastante rápido. Yo lo voy a hacer en este teléfono de Poco, pero recuerda que también funciona para otros teléfonos como Redmi, Redmi Note, Xiaomi, toda la línea de Xiaomi, ya que vamos a utilizar la aplicación de temas. Así que ingresamos a la aplicación de temas, pueden ver ahí, siempre ingreso haciendo el pellizco en la pantalla, esquina inferior izquierda y luego vamos a la opción que dice temas. En este caso la aplicación de temas de Poco no está actualizada, no sigue apareciendo las 5 opciones en la parte inferior. El primer tema que vamos a buscar lleva por nombre line o line, así como se llama, así como lo pueden ver en la parte superior. Y muy bien, es este de por aquí, ahí ustedes lo pueden ver, este line de por aquí o line. Bien, ingresamos y lo vamos a dar tap en descargar. Recuerden que solamente lo vamos a descargar, no vamos a aplicar porque si no nos cambiaría todo el tema de manera completa. Muy bien, se descargó, salimos hacia atrás, hacia atrás, personita inferior derecha e ingresamos. Muy bien, una vez que estamos aquí, vamos a ir a la opción donde dice personalizar tema y vamos a la opción donde dice animación de inicio. En este caso me aparece por este lado, si te aparece en otro lugar no hay problema, pero busca la opción que diga animación de inicio. Ingresamos por allí y ya nos va a aparecer la opción de line. No nos aparece ninguna imagen, no se preocupen, pero de todas maneras le damos tap donde dice aplicar. Aplicado, eso significa que ya tenemos esta animación de inicio, así que vamos a hacer la prueba. Voy a reiniciar el teléfono y vamos a ver esta primera animación, qué tal les parece. Reiniciando. Muy bien, ahora nos está cargando primero el logo de Poco, así que no hay ningún problema, pero tan pronto como termine este, nos aparece este otro loguito. Ahí ustedes lo pueden ver, es como un helado que pasan los colores, bastante curioso. Y muy bien, esa es la animación de inicio, ahora vamos con la segunda. Para esta segunda vamos a ir también a la opción de temas, por aquí vamos, ingresamos por acá. Y el tema que vamos a buscar es de Mobile Legends Bing Bang, pero vamos a poner Tigreal, espacio Mobile Legends Big Bang, así como está. Ustedes lo pueden ver, MLW, y le damos tap en buscar. Y es este primero de por aquí, Tigreal Mobile Legends Big Bang, y ahora le vamos a dar tap en descargar. Recordemos, solo descargar y no aplicar. Muy bien, descargado, importado, y ahora sí vamos a hacer los demás pasos de ir hacia atrás. Más personita, personalizar tema, y ahora sí animación de inicio, y lo vamos a poner el de Tigreal. Le damos tap en aplicar, aplicado, y listo. Ahora podemos salir de la aplicación de temas, y vamos a reiniciar nuestro teléfono para que ustedes puedan ver este nuevo boot de inicio. Y listo, nos carga poco, y luego ya nos aparece esta nueva animación. Ustedes pueden ver, sale bastante curioso, y luego va a cambiar esto a la animación del logo de Xiaomi. Así es como prende, una animación bastante bonita, chicos, para que ustedes puedan personalizar su teléfono de una manera distinta a la que ya tienen por costumbre. Hasta ahora, ¿cuál de las dos les gusta más? Déjenmelo en los comentarios, pero vamos por una tercera animación. Así que vamos aquí a la opción de temas, y vamos a buscar el tema que lleva por nombre Ala, así, A-L-A. No es Ala, sino Ala. Le damos tap aquí en descargar, es esa opción, la primera y única que nos aparecía, y le damos tap en descargar. Ahora, descargando, importando, listo, hacia atrás, hacia atrás. Vamos a hacer los pasos bastante rápidos, porque ya lo conocemos. Personalizar tema, animación de inicio, y vamos a buscarle el que dice Ala. Le damos tap en aplicar, aplicando, aplicado, y ahora vamos a hacer el reinicio del dispositivo, para ver si esta tercera opción es mejor que las dos anteriores. Reiniciando el teléfono, loguito de poco, y ahora sí, ustedes pueden ver, está bastante bonito, parece un chip o el procesador del dispositivo, y pareciera que estuviese cargando algo, ¿verdad? O ahora aparece descargando, subiendo y bajando. Está bastante bonito también, creo que con este es el que me voy a quedar para mi teléfono. Creo que el tercero estuvo mejor, ahora sí, vamos por un cuarto, chicos. Vamos por un cuarto, y vamos a la opción de temas, y vamos a buscar el tema que lleva por nombre 3D Color. Así como lo pueden ver, 3D Color, y le damos tap en buscar. Y ahora tú dirás, ¿cuál de todos estos es VersaBala? No es el que dice Color 3D, sino el que dice 3D Color. Así que vamos a este primero de por acá. Ingresamos, y le damos tap en descargar. Descargando, descargado, importado, y vamos a hacer los pasos que ya sabemos, atrás, 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 personita, personalizar tema, animación de inicio, y vamos a 3D Color. Le damos tap en aplicar, y finalmente aplicado. Salimos de la aplicación de temas, y vamos a reiniciar una vez más nuestro teléfono para ver este nuevo Boots Animation, o esta nueva animación de inicio. Reiniciando, loguito de poco, y finalmente, ahí ustedes lo pueden ver, parece un vaso con agua partido y llenando. Parece que está llenando todo, ¿verdad? Y ahí está, finalmente se llena, y prende nuestro dispositivo. Esta animación también está bastante bonita, pero entre la tercera y la cuarta, creo que me quedo todavía con la tercera. Creo que esa es la animación ganadora para mí. Déjame en los comentarios cuál de todas te gusta a ti más. La tercera, la cuarta, o la primera y la segunda. Vamos a una quinta animación. El tema lleva por nombre, se lute, no se lute, sino se lute. Le damos tap en buscar. Temas completamente activos. Aquí está, es el único que me aparece. Ingreso allí y le doy tap en descargar. Descargando, descargado, importando, y listo. Ahora sí puedo ir hacia atrás, hacia atrás, buscar la personita, personalizar tema, animación de inicio, y buscar la opción que dice se lute. Uy, parecen cristales por allí. Muy bien, aplicado, salir, y voy a reiniciar una vez más mi dispositivo. Chicos, estoy reiniciando muchas veces el teléfono para hacer un video para ustedes. Así que, si les gustó este video, déjenlo allí en los comentarios. Loguito de poco, y finalmente la animación. Ahí ustedes lo pueden ver, wow. Esta animación también está bastante bonita, chicos. Sí, me ha gustado. Esta quinta animación me ha gustado. Está bastante bonita. Y este top de seis animaciones, chicos, lo ha dejado Randy Soto en Instagram. Así que, Randy, muchas gracias. Gracias a ti podemos hacer un video para que toda la comunidad pueda tener este top de boot animations en sus teléfonos de Poco, de Xiaomi o de Redmi. Así que ahora vamos con la sexta y última animación. Para eso tenemos que ir a la aplicación de temas. Vamos nuevamente, ya todos sabemos cómo ingresar de manera rápida a la aplicación de temas sin necesidad de estar buscándolo dentro de las aplicaciones del teléfono. Y este lleva por nombre Blue-Dark. Así que le vamos a dar tap en Buscar. Y es este primero de por aquí que lleva por nombre Blue-Dark. Ingresamos, descargamos, descargado, importado, y ahora sí vamos hacia atrás. Personita, personalizar tema, animación de inicio. Y aquí está el que lleva por nombre Blue-Dark. Ahí ya pueden ver un poco la imagen de qué se trata. Creo que este también va a estar bueno. Muy bien, ya está descargado y aplicado. Salimos de la aplicación de tema y vamos a hacer el último reinicio gracias a Randy Soto que nos ha hecho reiniciar seis veces el teléfono y le damos tap en reiniciar. Muy bien, loguito de Poco. Y finalmente allí está. Wow, se ve bonito también esta animación de inicio. Ahí está. Para todos aquellos que reiniciamos nuestro teléfono cada cierto tiempo para que no se sature, este top de animación es la que debemos de tener. Y es que chicos, al igual que yo reinicié el teléfono seis veces, Randy también reinició su teléfono creo que seis veces porque me mandó un video de cada animación de inicio. Así que muchas gracias a él. Tenemos este top de seis animaciones de inicio. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Gracias a Randy Soto por este top de seis animaciones. Si tienes alguna sugerencia extra, déjamelo en los comentarios porque les estoy leyendo. Y quizás tu comentario sea el próximo video. También quiero agradecer a Leal Montaño y a María Hernández por tener una suscripción especial. Recuerda que tú también puedes tener una suscripción especial dándole click en el botón unirse al lado del botón de suscribirse. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Vala. Chao, chao.